Buenos días nuevamente compañeros en estudio, tal como ustedes lo apuntan, un menor de la capital de la república ha sido ingresado a la sala del materno infantil, además de ello otro menor procedente de la zona oriental, producto de la quema de pólvora. ¿Qué ha ocurrido con estos menores? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó doctor con estas dos personas que ingresaron al materno infantil? Buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes que nos están viendo en esta mañana. Feliz Navidad a todo el pueblo hondureño. Lamentablemente anunciamos el ingreso de dos menores de edad, el primero que ingresó como a las 20 horas procedente de Anlí, el paraíso, con un estallido de un mortero en su mano derecha, el cual le fracturó su mano con una lesión importante de su dedo pulgar. El segundo niño de aquí, Sebastián Álvarez de la ciudad capital, de 14 años de edad, el cual ingresó con una amputación de su dedo meñique, una amputación de su dedo anular y de su dedo medio. Los pacientes refieren que se encontró una cebolla en la madrugada de las que no estallaron y la frotó contra el pavimento, explotándole en su mano. Lamentablemente este joven sí perdió tres de sus dedos, produciéndole también fracturas importantes en su mano. Es importante también dar a conocer a la población que después de la una de la mañana se evaluaron casi 45 pacientes accidentados con accidentes cráneo, faciales, fracturas, y todos, todos con el común denominador que todos ingeridos de bebidas alcohólicas, que accidentes de moto, accidentes vehiculares, es lamentable. Y dándonos cuenta también de parte de las autoridades de banco de sangre que no tenemos sangre en el hospital de la escuela, por lo cual yo hago un llamado a los que son donadores de sangre, donde se estará trabajando hasta las 4 de la tarde, recibiendo sangre para la gente que quiera venir a donar. Las emergencias están repletas de accidentados y faltan todavía los que vienen de referencia. Generalmente el 25 es cuando empiezan a referir de los hospitales regionales. Doctor, importante el llamado para la población para que venga a donar sangre sobre todos los tipos que son más raros y que la gente por lo general no quiere hacer este tipo de donativos. Y también hacer conciencia a la población que con la pólvora pues no se juega y esos dos menores lastimosamente pues han perdido parte de sus extremidades superiores. Efectivamente, nuevamente un llamado a toda la población donante de la ciudad capital que se presente, si los que han donado, que han sido donantes, los que quieran donar, apliquemos el dicho aquel, hoy por mí, mañana por ti. Hoy tal vez esa pinta de sangre que usted va a donar le va a salvar la vida a un hondureño, a un ciudadano. Así que yo le hago el llamado. Y efectivamente, como usted dice, la pólvora no produce quemaduras, produce amputaciones, arrancamientos. Tenemos conocimiento de dos pacientes que también ingresaron en San Pedro Sula, en Catarino Arriba, el cual estaremos pidiendo información para dar mayor detalle. Con esto contabilizamos nueve quemados, hasta hoy 25 por pólvora, en comparación del año pasado, que fueron 31 pacientes quemados. ¿Adultos no ingresaron? No, adultos no ingresaron. Fueron lamentablemente niños, porque nuestra campaña ha sido a favor de los niños, la pólvora en contra que sea manipulada por niños. Y nuevamente un llamado de atención a las autoridades, pues son nuestros niños los que están siendo lesionados por este tipo de artefactos. Muchísimas gracias. Al doctor Carlos Flores, conversando con nosotros a esta hora, de la capital de la República se reporta un menor, un menor que le estalló una cebolla en su mano y ha perdido extremidades de una de sus manos, valga la redundancia de palabra. Retorno con ustedes a los estudios, que lo tiene consultas, en cámara de Luis El Hacha.